Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien y que estén teniendo un excelente día. En este momento voy a proceder a contarles una pequeña historia que sé que les va a gustar o algo así. Hace cuatro días me pasó algo en la calle que la verdad que van a ver... ¡Fuuuuck! ¿Por qué están construyendo? Voy a tratar de continuar con este video. Espero de verdad que ese ruido de la construcción que hay en el piso de arriba no me termine por hacerme... El día de hoy les voy a platicar algo que me pasó hace cuatro días. Pensé hacerlo en InstaStories y luego en Instagram TV, pero luego dije no, creo que podemos sacar una buena información de este video para todos aquellos que van a venir a Vancouver o a cualquier parte de Canadá. Amigos, esto que les voy a contar es muy importante. Muchas personas cuando llegamos aquí a Canadá hacemos cosas que creemos que podemos hacer solamente porque nuestro país de origen pues es normal. Como por ejemplo, cada vez que vemos un bebé muy bonito es de que ¡Ay, cosita preciosa! ¡Que no sé qué! ¡Que tu bebé! ¡Ay, no, no! ¡Que no sé qué! Y que vas y le agarras los cachetitos y que le haces cariñitos y que qué guapo, qué bonito, que la palma de tan la cabecita por el cabellito bonito, que no sé qué. Es muy normal. Y cuando vemos a un perrito en la calle es como de ¡No inventes! ¡Tu perrito está súper bonito! ¿Cómo se llama? ¡Que no sé qué! Ya lo cargas, ya lo acarices, ya lo besuqueas, ya todo. A los que son normalmente de los animales. Es muy comprensible que nuestros países de Latinoamérica hagamos ese tipo de cosas porque somos como muy... como sangre caliente, pero en el aspecto de que somos muy guapachosos, muy amigosos. Muy de que ¡Ay, no! ¡Este y el otro! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! Y ya saben, ¿no? Pero es muy importante tomar en cuenta que aquí en Canadá no es lo mismo, amigos. Resulta y acontece que yo voy para mi trabajo, voy muy temprano a la noche de la mañana, me bajo del autobús y camino a media cuadra. Yo veo, antes de cruzar la avenida principal de cuatro carriles, al lado de mí hay una señora, bueno, una chava como unos 27 años, clásica chava, jeans, Nike y una... Súper playera, súper de todo ejercicio, una gordita Nike, súper guapísima, su cabello perfecto, un make-up perfecto, uñas de nuca, carriola desmontable, BMW versión chingona, de esas que se hacen portátiles para bebés, se desarman, se arman, se hacen carros Lamborghini y de todo. Un bebé muy bonito dentro de esa carriola y una niña como de aproximadamente cinco años que iba agarrada de la carriola. Yo dije, ay, mira, qué lindo, ¿no? A gusto. De repente, bueno, la chica algo estaba haciendo en la carriola y siguió, se puso el Siga. Entonces yo me puse a cruzar la calle y cuando llego a la otra esquina, yo tengo que volver a cruzar la calle del otro lado. En este momento, cuando yo estoy esperando el siguiente Siga, la chava, bueno, pues le quedaban como cinco segundos para cruzar los cuatro carriles con sus dos hijos. Entonces, supongo que la verdad la intención principal era como si saliera a hacer un poquito de ejercicio, pero bueno, no sé entonces para qué se llevó a los niños porque iba toda completamente deportiva. Pero lo que aconteció fue que la chica agarra la carriola, yo ya estoy parado viéndola de lado correr hacia mí y de repente veo que la chica va como trotando con su carriola y la niña va corriendo con la mamá agarrada de la carriola. De repente yo nada más escuché un chingadazo así horrible, amigos, horrible, pero un madrasazo así de... ¡Wow! Un salto, porrazo, horrible. Si no sabes qué es porrazo, la verdad es que yo tampoco se va a explicarlo, entonces lo tenemos que googlear. Porrazo, golpe dado a una porra con la mano. Ok, amigos, creo que pusimos más una palabra. Escuché un santo chingadazo, amigos, atrás de mí y mi primera reacción fue, ¡Wow! ¿Qué pasó? Entonces yo volteo a mi izquierda y veo una niña de seis años embarrada en el piso, tirada, llorando, brameando, horrible y veo un zapato a la mitad de la calle y otro zapato por allá en las ramas de como de un arbustito, como en la tierra. Y yo de repente me quedo así como que ¡What the fuck! Y volteo y la niña está llorando, pero desmorecida, porque literal fue un madrazo, porque la señora subió a la rampa para descapacitados con la carriola. Ella va corriendo atrás de la carriola, pero pues la rampa de descapacitados, ponte tú que mide metro y medio y la niña iba corriendo al lado de la carriola. Entonces ella no le tocaba entrar por la rampa, pero ella no se fijó que entonces había un escaloncito porque ella ya no iba a subir por la rampa, sino por el escaloncito. No sé si me estoy dando a entender. Pues la niña se tropezó y no inventé que yo estaba como unos tres metros de la rampa y para que la niña haya caído atrás de mí debe haber sido un santo chingadazo. Entonces la niña voló, se super mega maromeó por atrás de mí hasta que eso azotó atrás. Y yo me quedé de, no inventes. Mi primera reacción en ese momento fue voltear rapidísimo y ver qué pasó. Entonces agacho mi mirada, la veo ahí toda embarrada en el piso. Digo, no mames. Entonces rápido me agacho como para intentarla levantar, como para ver qué tiene, porque literal, o sea, estaba a centímetros de mis pies. En cuanto intento agarrar a la niña, o sea, que me voy a acercar, la mamá rápidamente y con una voz súper, súper enojada, así como súper gruesa, me dijo Don't touch my girl. What the fuck? No toques a mi hija. Y yo así de, estúpida, la quiero ayudar. Qué pedo, o sea, yo nada más quería ayudar a la niña, pero sí me dijo así de, Don't touch my girl. Así como si la fuera a violar, amigos, o algo así. O sea, súper mega eufórica la mamá. Entonces yo volteo y le digo así como que, OK, dude, nada más quiero ayudarte. Y le dije así como de, o sea, ve a tu hija, está en el piso llorando, madreada. Y me dice así como que, Don't touch my girl. She is OK. She is OK. Of course she is OK. O sea, entonces como que, ella está bien, ella está bien. No le pasó nada. No le pasó nada. Y le decía, évele. Le gritaba así como, levántate. Y entonces yo estaba así como de, güey, la niña tiene cinco años, tú la madreaste porque es tu culpa por no cruzarte a tiempo el semáforo. Y encima de que es tu culpa, que la niña se ha madreado, no la auxilias, no la ayudas, le le gritas y ni siquiera le das un apoyo, la mano o algo. Yo estaba en ese momento de, qué pedo, o sea, ¿sabes? O sea, no comprendía, no estaba como asimilando la situación. Y yo le dije así como, le dije, ¿sabes qué? Creo que tu hija se lastimó. Y la chava me dice, No, ella está bien. Gracias. She is OK. Thank you. OK. Cerré mi mente. En ese momento se puso el siga. Todo fue en cuestión de 10 segundos, 20 segundos, una cosa así. Se pone el siga, yo empiezo a avanzar y la niña, nada más escucho como está brameando la niña así, horrible, horrible. Y la mamá empezó, yo cuando terminé de cruzar la calle y la mamá y yo íbamos caminando como iguales, cada uno en una sala diferente, yo veía de reojo a la señora, la señora ya había avanzado como unos ocho metros de distancia con su carriola y con el bebé y la niña seguía en el piso llorando. Ni siquiera le ayudó a ponerse los zapatos. Y yo me quedé así como que ya no supe, ya no comprendí realmente. Una, no puedo decir que la señora sea canadiense, aunque se veía muy canadiense, pero no puedo afirmarlo porque, bueno, aquí es multicultural y realmente no sé como de dónde es. Lo otro es que aquí en Canadá se utiliza esta como regla de sociedad de la que tú no puedes tocar los hijos de otras personas y ahora entiendo que es bajo ninguna circunstancia. Yo creí que en este tipo de momentos, claro, o sea, yo iba a levantar a la niña, le iba a revisar las rodillas, le iba a preguntar si estaba bien, le iba a tratar de tranquilizar, pero ya vi que no se puede porque no puedes tocar a los niños de las demás personas. Ojo, amigos, tú si ves un niño muy bonito, regordito, súper lindo, ojos azules, hermosísimo, caireles de recitos de oro, no puedes tocar al niño, no se puede porque aquí en Canadá no puedes romper esta burbuja personal con las personas. Es como muy, muy, muy mal visto. Esto yo ya lo sabía desde hace mucho tiempo, pero pensé que en esta situación, bueno, se iba a romper esa regla porque estaba en juego pues el sufrimiento de una pequeña, ¿no? Pero ya vi que no, ni siquiera en esas circunstancias. Aquí realmente los canadienses o las personas que iban al menos aquí en este país ya me ha tocado y ya me han platicado muchas experiencias de que si el niño se cayó es como no, 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 no se mueva nadie, espérense a que el niño se levante solo. Yo entiendo perfectamente que es bueno hacer fuerte a los niños ante los golpes, las caídas, si tú puedes, hijo, no pasó nada, sacúdete, levántate, vamos a chingarle, que no sé qué, pero de eso, a ver un madrazo súper cañón y que tampoco lo auxilies, digo, una cosa es que te tropieces y digas, ay, no pasó nada, mi hijo, levántate. Y otra cosa muy diferente que me puso un chinga madrazo y no me estás ayudando en nada y la niña está desmorecida. Yo no sé, dejen su opinión aquí abajo en los comentarios, ustedes están de acuerdo en ese tipo de cosas. La verdad es que si yo tuviera hijos, si me hubiera pasado algo así, yo si me hubiera desmorecido con la niña para ver qué pasa, para ver qué tiene, si no le pasó nada, pero bueno, la señora fue muy fría y dejó que la niña, pues prácticamente, resolviera como la situación ella sola. Esto se los quería platicar solamente como para que tengan un conocimiento más claro de algo, una curiosidad nueva de Vancouver y de Canadá en general, acerca del contacto que tienes que tener con los niños pequeños y el círculo personal, bueno, de cada una de las personas. Pero debemos de recordar, bueno, que al menos aquí en Canadá no generalizo todo Canadá ni toda la gente, otra vez, pero mucha gente es así. El círculo personal de cada uno, al menos aquí, es muy importante y no puedes tener contacto físico con las personas, por ejemplo, cuando vas a saludar a personas asiáticas nuevas que no conoces nunca en tu vida que te la están presentando en ese momento, normalmente el salud siempre va a ser como de lejos, así como, hi, how are you, nice to meet you, nice to meet you too y así, pero nunca va a haber un contacto físico a menos que sean super close friends. Así que amigos, esa es la información que les quería platicar el día de hoy, ese es el story time que les quería dar el día de hoy, espero que les haya servido un poquito y espero que lo puedan aplicar cuando vengan a visitar. Les agradezco muchísimo que hayan visto este video y sería genial que dejaras aquí abajo tu comentario, que le dieras un like a este video y si te gustó me lo hicieras saber en mis redes sociales para seguir haciendo más videos como este. Ya somos 15,050 y estoy muy emocionado amigos, muchas gracias por todo su apoyo, por poner su voto de confianza en mi canal. Les mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo a todos y les recuerdo que en todas mis redes sociales estoy como arroba soyyorses, no me pierde y tengo la dinámica en Instagram en la que si me preguntas en la última fotografía en la que yo tenga cualquier cosa te la voy a estar respondiendo amigos. Les mando fuertes, fuertes abrazos a todos y muchas, muchas, muchas gracias. Les recuerdo amiguitos que vida solamente hay una y tenemos que disfrutarla, yo soy Yorses de Vancouver y nos vemos hasta la próxima. Chao.